Música Queridísimos descubridores La pregunta del capítulo de hoy es En un capítulo anterior Usamos una herramienta para rescatar Los tesoros de la laguna ¿Cómo se llama esa herramienta? Déjala su respuesta en los comentarios Más abajito Los espero, chau chau Suscribanse al canal de Descubriendo Tesoros Suscribanse a todos ustedes Bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo Tesoros En esta ocasión encuentro un parque Por acá, por la barnecha Vamos a ver Qué es lo que nos depara Este parque Así que damos inicio a esta Fresca tarde de otoño Acá en Santiago Comencemos ya Ok queridísimos La señal Allá 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 Y veamos Qué maravilla es Qué maravilla Así que la chiqui no se cruza Y me deja Hacer el agujero tranquilo El agujero Tranquilo Mira, pongo en pausa Porque Hay una raíz Así que creo que va a ser Para largo Ya Pausa Y seguimos Ok queridísimos Era una moneda De 50 que está Entre medio de la raíz Deja revisar Si hay algo más No Nada más Ok Era solamente esa moneda Tapo Y seguimos Otro lugar Que suena Que acusa Que dice Y veamos Qué hay aquí A ver Uy Una moneda De 10 Pero es moneda Vamos a ver Vamos a ver Ok Tapo Y seguimos Nuevo lugar Nuevo lugar A ver Ahí está Ahí está ¿Qué es? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Se le perdió algo? ¿Sí? ¡Aaah! ¿Viste que suenan 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 igual Que las monedas? ¡Mendigo tapo! Ahora lo más Era eso Ok Tapo Y seguimos Nuevo lugar Nuevo lugar Ahí acusa Ahí acusa El pointer Vamos a ver Vamos a ver Un piso Allá A ver Ok Desconfirmado Y Otra moneda De 10 Este parque Bien Amarrete Con las monedas Unas monedas Ahí está saliendo Ok Seguimos Otra zona Otro lugar Otro Más que sacar Si la chiqui No se cruza Puedo obrar ¿Viste? Un parque De monedas Bien ¿Algo más? No Mientras la chiqui Baila Mira como sale De gra Tener un perro Loco Ok Seguimos Queridísimos Estuve hablando Recién Con un Buscionario De la seguridad Acá Un guardia De parque Un guardaparque Quien me aconsejó Que acá No está permitido Salir a prospectar Por el tema De Daño Del parque Veo que hay Harto Partes Sin Sin pasto Y Y los agujeros Que hago yo Es relativamente Pequeño Solamente Para sacar el lugar Así que Voy a hacer el recuento De lo que Rescate en este ratito Y Será Para el próximo capítulo ¿Vale? Busco un lugar Donde hacer un Un conteo Y me despido Ok Queridísimos Hago el resumen Del día Del ratito Que estuve Prospectando Acá Antes que llegar Al guardia La basura La tradicional Basurita Basura Hasta Tapas De bebida Hasta Una llave Allen Monedas Fue Poco Pero seguro No estuvo mal Así que Eso Queridísimos Les dejo Cordialmente La invitación Para suscribirse Inscríbanse Al canal Hagan sus comentarios O opiniones Y Más adelante Vamos a hacer más actividades Con respecto A la pregunta Del día de hoy Así que A continuación Les dejo La respuesta Hasta luego Queridísimos Chau chau Ok Mis descubridores Le doy la respuesta De la pregunta Del capítulo de hoy Se llama Imán de Neodimio Imán de Neodimio Es un potente imán El cual puede tomar Peso De hasta 370 kilogramos Así que Ojo A los que estén Trabajando con ella Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!